¡Bienvenidos a una nueva batalla en el canal Pirates Army, Youtube, World of Warships, en este caso con el crucero alemán tier 9 RON, un crucero que la verdad que me ha gustado mucho la verdad pienso mantenerlo en el puerto, incluso en stock sin modificaciones me ha gustado mucho bueno vamos a la batalla, fijaos que bonito es, lo único así que menos me gusta realmente es el gameplay que tiene puesto que las dos corretas las lleva en la parte trasera, te obliga mucho a o bien dar lateral o bien jugar con la copa ahí tenemos el perfil, parece un super Nurber como ya os comento, un barco, un navío que me ha gustado mucho bueno tenemos un destructor que va a C, tenemos que cubrirlo pero como buen crucero que somos no somos demasiado resistentes, sobre todo a ciudadelas de los acolazados, tenemos a Maggit hay que cubrirse un poco, la silueta del barco es muy bonito el barco la verdad tenemos aquí la ayuda de un acolazado, tenemos dos cruceros bueno allá vamos ahí hay un mioco vamos a empezar tirando la P mientras viramos hay un acolazado ahí en el fondo y no quiero darle mucha ciudadela vale, apenas le hemos hecho nada, ya no está tirando el acolazado, vamos a seguir virando como en todos los cruceros, un crucero que no se mueve es un crucero hundido en algún sitio en el que no se ha detectado, si queráis campear un poquito, etc, etc cosa que como bien sabéis a mí no me gusta hacer ya haré una campeando y siguiendo la técnica de los japoneses pero bueno no es este caso bueno ahí la verdad es que no lo he hecho nada, estoy cambiando explosivas un poco tarde a lo mejor de momento le hemos quitado el mioco al destructor que nos acaba de capturar vamos a tirarle una lanza, vamos a tirarle a la lanza y tenemos ahí, ahí tenemos un destructor no le he montado la lanza tenemos un Benson creo bueno, por también el enemigo se ha lucido la verdad al 2200 voy a cambiar explosivas en Fletcher la que nos ha crujido el portaviones enemigo ahí y todo por no tener cobertura aérea los aviones de nuestro portaviones están en A y no están haciendo mucho la verdad vamos a tirarle también a la Magui al mismo tiempo que vamos a ver que parece que no hay nadie vamos a probar con AP este tiene un montalibre es un 203 un 203 o 205 milímetros hay casi 4000 y 2000 casi 6000 a la Magui vayamos con la lanza la lanza es muy rápido bueno, ya han capturado la Magui me parece que nos está apuntando adiós la lanza que nos acabe de de crepillar a nuestro destructor bueno, dos ciudadelas casi 14.000 la Magui nos está tirando a nosotros y si nos da nos puede hacer mucho daño bien, un incendio tenemos que seguir la lanza nos va a acribillar a nosotros vamos a virar y dar opa para que la Magui tampoco nos pueda hacer demasiado daño eso debería bastar para hacerle daño bien bien, bien, bien vamos a tirar a la Magui un toque de la lanza ya estamos incendiados vale, 2000 a la Magui entramos en B no, no hemos entrado en B pero, bueno hemos capturado B el equipo yo no 4000 a la Magui con AP un barco potente tiene un buen tiro hace daño voy a meter el antiaéreo para los aviones otros 3000 vale, vamos a hacer control click a los torpederos hagamos el caza bueno, pues nos hemos cargado 7 aviones 2 bombarderos y los 4 una ciudadela a la Magui vamos a hacer control click a los torpederos hallamos 13 aviones 14 aviones 14 aviones vamos en un momento entre el caza y nuestro antiaéreo y nos está tirando el York probablemente vamos a ir castigando un poquito a la Magui pero tenemos que ir cambiando ya de objetivo 4000 que nos ha hecho el York si nos da tiempo no nos da tiempo tiramos allá un poco a la desesperada para decirle la próxima le damos seguro aquí le está montando el lateral a ambos lados es peligroso quedarse en B vamos a seguir con el Amagi vamos perdiendo la partida y la llevamos bastante mal llevamos solamente una captura bueno, ahora hemos conseguido la otra bueno, Fletcher gracias Fletcher tengo que meter dentro del humo 5000 a la Magui otro avión derribado son cazas esto le va a venir muy bien a a nuestros portaaviones 2000 más a la Magui mirad que daño y que potencia puede hacer al RON otro avión 4000 a la Magui otro avión 4000 más a la Magui bueno, vamos a comer en torpedito dos vienen solo ah, vale, vale cuando nos vamos a comer uff, uff que mal lo veo dos o tres ah, está ahí el Fletcher pues tres torpeditos bueno, como una ciudadela de la Magui ha sido muy atrevido esa Fletcher la verdad porque meterse tan cerca precisamente solo para meter dos o tres torpedos como le queda para volver a tirar torpedos me voy a quedar aquí y donde está la Magui la Magui ha caído la Magui creo bueno, ya vamos igualando y ahí hay otro bueno, pues gracias a ese seguramente vamos a poder ganar porque si se dedica solamente a torpedear a un acorazado nos permite castigar las zonas aquí está el York vale, la Magui no lo hemos hundido me debe quedar bastante poquito tenemos la Magui por un lado tenemos el Fletcher y tenemos el York a ver si le puedo matar al York bien bueno, me lo he matado bien vamos a probar a la Magui por donde pueda salir y al Fletcher el Fletcher se ha cargado al Snarfos por el amor de Dios pues lo vamos ganando pero en puntos pero no yo creo que no no se ajusta vale, ya tenemos más torpedos vamos a volver a tirar al York que no puede hacer mucho daño no, no vires tanto vale, por meterle una Ciudadela me come un torpedo de esas cosas que no debería haberme fijado un poco más en los torpedos y ahí sale la Magui el York puede caer que la Magui me puede hacer también mucho daño vale, el York ha caído y debería estar vale, el Fletcher también ha caído bueno, esto ya va mucho mejor al mismo tiempo que estamos capturando ellos ya nos suman puntos vale, si, esa fecha le ha caído nos reparamos uff, esto ya pinta mucho mejor a lo tonto, tonto y vamos ya no veintamil de daño no voy a repetir lo que he escrito en el chat pero la verdad es que el Fletcher se me ha hecho mucho daño tenía que haberme volcado un poquito en él en vez del York ahora no le estamos haciendo daño a la Magui la Magui creo que nos está tirando a nosotros pero si es más rápido que tú vale, llevan muchos puntos digamos, superioridad de navíos ellos están ya fuera de las áreas no hay peligro de que las capturen solamente un destructor en la parte hacia donde va nuestro Fletcher que podría intentar yo creo que irá a capturar B seguramente B por la parte más lejana donde estamos nosotros alfa, you won the game si, pues aquí le hemos estado mucha caña hemos hundido dos o tres navíos y hemos dejado muy dañados a otros dos el portaaviones ha acabado con el York un poquito de incendiar a Magui y como desde aquí no me ve le estoy diciendo al portaaviones que me mande más aviones pero me acabo de dar cuenta de que de que está hundido a ver si logro encendiar a la Magui me llevamos 840 puntos no sé si me va a dar tiempo la verdad me voy a enfrentar a la Magui le tendría que meter dos ciudadelas ahí lo que pasa es que con el RON ya sabéis las dos torretas traseras me tendría que abrir me podría meter una ciudad de la Seguro le voy a soltar los torpedos antes ahí está y luego me voy a cerrar a dar tiempo y me va a disparar ah no está mirando para otro lado pues va muy bien y por qué está mirando para otro lado ah pues se acabó ay que poco ha faltado poco o poquito ha faltado para poder acabar con el a Magui aunque como veis ha quedado en esa posición bastante desafiante y si había tirado podría hundirlo y si no había tirado desde luego que me metería dos, tres, cuatro y siete ciudadelas ha sido un riesgo muy tonto por mi parte bueno tenemos en la pantalla de daño 205.000 créditos 5.000 XP 90 y casi 4.000 de daño 118 impactos 19 aviones derribados un hundido y cuatro ciudadelas y una captura hemos quedado los primeros con 19 aviones un hundido y 2.070 de XP básica en daño tenemos casi 25.000 a la Atlanta a la Magui 56.000 se ha aplicado más de una altura al Yor 7.000 Miyako 3.000 Flecher 1.600 el otro Flecher apenas 1.000 y el Hiryu 19 en el pibioncito que han venido pero que muy bien en daño batería principal 93.000 en proyectiles de alto explosivo como veis no ha hecho mucho daño 12.000 y en alta penetración en APE que le he dado a la Atlanta a la Magui al York casi 81.000 63 en incendio vamos no ha sido evidentemente entre nadie menos y bueno ya los 19 aviones del Hiryu yo recibí 42.000 de año ha sido mucho daño la verdad pero ten en cuenta los 3 torpedos que han sido casi 36.000 así un poco disparatado pero bueno eso por no fijarse un poco tanto en el minimapa como en la situación de los destructores esta ha sido una batalla interesante aquí en el canal Pirates Army World of Warships y nos veremos pronto en otra partida hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!